¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy, en un nuevo capítulo, ya son más de doscientas y pico personas que nos han acompañado, profesionales de todo tipo, de los que hemos aprendido de todo tipo de cosas también, como no, hemos sacado reflexiones, conclusiones, muchísimos tips para afrontar el que ya es, pues ahora mismo, un nuevo año lleno de ilusión, si me permitís ponerle ahí unas cuantas flores. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, sí, sí. Oye, estamos ya a mitad de marzo, ¿no? O sea, casi acabando el primer trimestre del año y, bueno, parece que a la vez más cerca de superar el COVID. Exactamente. No nos podréis negar que, al menos desde que escucháis este podcast y que, bueno, pues el mundo está con este meneo encima. Aquí nunca os ha faltado una sonrisa, ni ese puntito de positivismo que siempre intentamos desprender aquí, siempre de realismo también, ¿no? Un poco intentamos que vayan de la mano, ¿no? Pero sí que es verdad, con esa ilusión y esa esperanza de que, obviamente, pues cuando las cosas van mal, acabarán yendo bien, porque es que al final es casi el ciclo de la vida, como el Rey León. Bueno, tonterías aparte, hoy nos toca hablar de un sector que, bueno, que ha sido afectado y de entre ellos, pues obviamente todos los proyectos que, pues conviven un poco en este fantástico sector como es el del restaurante. Pero antes de entrar en materia y de dar nuestra bienvenida a Marcos Alves, vamos a repasarle qué es el reto líder de esta semana. David, ¿qué proponemos? Mira, seguimos en el mes de marzo y este mes el reto va de las relaciones, ¿no? El tipo de relaciones que somos capaces de crear y muchas veces nos pasa, ¿no? Que tenemos gente a la que apreciamos mucho, a la que queremos, pero que el día a día se nos va comiendo y, bueno, pues siempre está pendiente esa llamada, ese contacto con esta persona y más ahora, pues con todo lo que llevamos, ¿no? Un año encerrados o semi-encerrados en casa. Entonces, el reto de esta semana, hablando de relaciones, es llamar a, por lo menos a una persona como mínimo, que hace semanas o meses que quieres hablar con ella pero nunca encuentres el momento, pues nada, que no pase de esta semana y te propongas llamar a esta persona para ver cómo está, cómo se encuentra y, bueno, seguir profundizando en esas buenas relaciones. Oye, qué bueno, porque mira, me has hecho pensar en un caso personal, si me permitís, y es que el otro día mi hermano, me vais a acusar de ser un hermano terrible, me decía, oye, hablemos, que llevamos mucho tiempo sin decirnos nada y digo, ah, sí, pero si hablamos hace nada y eso que miras un poco la última llamada y hacía 15 digas y digo, madre mía, cómo está la vida que no te das cuenta y es ese tren imparable en el que, oye, van pasando los días y, bueno, todas las obligaciones que tenemos cada uno en nuestras vidas y, oye, que es importante, exacto, pararse a pensar en todas aquellas personas a las que conviene llamar frecuentemente porque al final también dan un poco de aire a la vida, cosa que también nos viene la mar de bien y a esas personas que hace mucho tiempo habla con las que no hablas y que, bueno, que no tienes por qué tener un vínculo familiar, ¿no? Pero, bueno, que también te puedan aportar ese aire fresco que tan necesario, pues, nos viene en semanas de arduo trabajo, de mucho trabajo, como los que, pues, obviamente se encuentran a día de hoy, antes y después, las cosas como son de toda esta pandemia en The Fork. Marco Salves, bienvenido. Hola, buenos días. Un placer que nos acompañes. Hoy será muy interesante descubrir, pues, qué hay detrás de tu trayectoria profesional y también, pues, ver un poco, pues, cómo ha sido toda esta experiencia que entiendo que habéis aprendido una auténtica barbaridad de cosas, aparte de las sufridas, pero, obviamente, de todas estas se aprende. ¿Qué te parece el reto líder que nos propone, David? Me encanta y ya sé a quién tengo que llamar, a uno de mis mejores amigos gallego. Quiero llamar desde hace más que semanas, yo creo, meses, y lo haré esta semana. Maravilloso. Media horita y lo llamas. Fantástico. Acabamos y te lo recordamos al terminar la entrevista. Fantástico. Oye, ¿y qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de semana, Marcos? El lunes es rock and roll. Arranque de la semana, siempre priorizando el arranque con despertar pronto, seis, seis y media, y ocuparme de los niños, y fichaje de la agenda, cómo está planificada la semana, cada día, organización de los e-mails, y a partir de ahí, reunión con los equipos de España, de Portugal, de los países en los que me ocupo, para ver cómo están las cosas, y foco en los proyectos importantes, y más ahora con el COVID, donde estamos trabajando de otra forma, dedicándole más tiempo a los proyectos, formalizándoles un poquito mejor, mejor planificación, ya sea con los lunes, con una planificación clara y precisa de la semana. Me encanta, los lunes rock and roll. Me ha gustado mucho, creo que eres el primero que nos define un lunes inspirador y rock and rollero, eso es buenísimo. David, vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado. Pues claro que sí, Marcos, vamos a hablar de tu trayectoria personal y profesional. Antes de empezar, bueno, los que nos estáis escuchando, que sepáis que tenéis desde hace pocas semanas los vídeos colgados en YouTube, así que podéis ver en directo a Marcos, y tú antes, bueno, podemos ver que estás en la oficina, estás haciendo una vida más o menos normal, y decías que no te acababa de convencerlo de trabajar en casa, ¿es porque has estado ya demasiado tiempo encerrado? ¿Cómo lo ves tú lo del teletrabajo? ¿Te motiva, te gusta? ¿Cuál es vuestro plan? Bueno, la realidad es que nosotros desde el tenedor teletrabajo siempre lo hemos tenido como una opción posible, y ahora lo llamamos teletrabajo, y antes yo creo que se llamaba de otra forma, ni recuerdo ese nombre, pero somos una empresa muy flexible, con una cultura también muy abierta, y si alguien necesita algún día trabajar desde casa o desde otro lugar porque quiere centrarse, dedicarse a un proyecto, reflexionar, ocuparse de algo personal, siempre ha podido hacerlo. Es verdad que ahora pues con el COVID la gente a lo mejor también lo hace mal ya por un tema de precaución, de seguridad a nivel de salud, ahí es donde a mí me parece que es una pena y es molesto porque no hace a la gente lo que le gustaría hacer, pero nosotros, yo estoy en Madrid, tengo la suerte de estar en Madrid en este caso, y la oficina respetando las medidas de seguridad y el espacio está viniendo a la oficina, la gente quiere venir a la oficina y para mí es clave, fundamental, porque es una persona con mucha energía, que le gusta hablar, compartir, inspirarse de sus compañeros, de sus amigos, creo que es verdad que trabajar en casa tiene sus ventajas, pero yo necesito poder coger a alguien por el pasillo, hablar con él, conectar, preguntarle qué tal ha ido el fin de semana, insisto, somos una empresa muy cercana, aunque seamos ya una compañía de unas mil personas, nos gusta estar unos conectados con nosotros. Fantástico, oye, pues veremos cómo avanza todo el tema, pero bueno, yo creo que va a quedar este modelo mixto de hacer algunos días en casa, otros días en la oficina y sobre todo lo que tú decías, muy flexible como lo ofrecéis vosotros. Pues vamos a hablar de tu trayectoria, cuéntanos, Marcos, dónde naces tú, en qué tipo de familia y siempre me gusta preguntar qué valores te transmitían a ti cuando eras pequeño, cuáles eran las cosas que tus padres te querían transmitir. Bueno, voy a intentar no marearos contándome de dónde vengo y quién soy, pero aunque está ahora mismo basado en Madrid, yo nací en Barcelona, en San Boi, igual que Pau Gasol, somos una familia de tres, una hermana mayor de 10 años más que yo, un hermano de 14 años más que yo y cuando nací yo, de sorpresa, penalti o como bien queramos llamarlo, inmigramos a París, donde me crié, me formé. Somos una familia muy humilde y nos tuvimos que ir por temas económicos a París. Ahí crecí, fui hasta lo que llamamos en Francia el BAC, el bachillerato y después hice una formación, lo que se llama aquí, un módulo formativo en ventas y marketing y empecé bastante jovencito a trabajar y a combinar la parte de estudios con trabajo. Nunca tuve la suerte de ir a la universidad y creo que cada vez más creo que es algo que creo que hay que empujar. Esa flexibilidad, igual que en el mundo laboral, de trabajar en casa o en la oficina, por los estudios creo que hay diferentes caminos, ni uno mejor ni peor que el otro, pero diferentes y creo que es algo que se tiene que fomentar en función de las personas poder darles flexibilidad para desarrollarse. En mi caso avancé así y me contestaba, me preguntabas acerca de los valores, la familia que he emigrado como yo, pues sacrificio, humildad, mucha capacidad de trabajo, de esfuerzo y también de vivir la vida, de celebrar, de estar juntos, conectados, en familia y es un poco lo que me ha transmitido mi madre en particular, que siempre nombro porque es una mujer guerrera y que siempre lleva adelante y yo además tuve la mala suerte de perder mi padre por cáncer cuando yo tenía apenas 12 años y rápidamente pues tuve que espabelar y eso creo que también me ha forjado como persona. Oye, ¿cómo, ahora nos cuentas, pero cómo vives tú esa, irte a París, o sea, dejar España y ir a París? No sé si hablabas francés en ese momento, tenías algún conocimiento y cómo fue esa inmersión. Bueno, si me voy a especificar un pequeño detalle, que yo me fui a París con dos meses, ese problema que estás contando lo han tenido mi hermana y mi hermano, que estaban con 10 y 14 años estudiando ya en Barcelona y ha sido muy difícil para ellos o más difícil para ellos. Yo tuve la suerte de, desde el minuto uno, empezar a hablar tanto francés como español y encima no sé si he especificado, pero mi madre es extremeña y mi padre es portugués, por lo cual en casa compartíamos tres idiomas todos los días, mi padre portugués, mi madre castellano y ya hablábamos el francés en el día a día. Eso ha sido creo que algo muy enriquecedor, también el poder conocer una cultura diferente que es la francesa y después por temas profesionales y aterricé en España con 23 años en Madrid, ahí seguí avanzando en mi carrera. Oye, y la parte al final que tú perdiste a tu padre joven, ¿cómo te influye esto? O sea, te tuviste que, entiendo que te hizo madurar rápido, ¿no? Y el tema este de no estudiar en la universidad ha sido algo que te ha marcado o lo has visto siempre como un activo de decir, oye, pues desde joven que he empezado a trabajar y a buscarme la vida. Bueno, yo siempre digo cuando me entrevistan o doy alguna charla que el emprender se lleva en el ADN y lo creo. Lo creo porque yo preparé todo un dossier para entrar a la universidad en París y simplemente el prepararlo, ir a dejar la documentación para arrancar, ya algo me pasó físicamente que percibí que no era para mí. No iba a poder estar en un aula, sentado tantas horas en una silla, escuchando, no. Soy una persona demasiado activa, inquieta, para poder avanzar en un formato como ese. Entonces me adapté y el módulo formativo en el que tuve posibilidad de estudiar y trabajar fue una suerte porque me permitió también encontrar a quien después, bueno, primero fueron mis jefes y después mis socios en la primera empresa y después mis socios en el tenedor. Por lo cual eso es lo que me ha permitido y es verdad que, sí, esto me ha forjado, me ha dado otras alternativas y, bueno, creo que tenía cierto, no sé si remordimiento o por lo menos curiosidad y por eso creo que fue en 2012 por ahí y hice un Executive MBA en el IA aquí en Madrid para ver un poco qué era el tener que estudiar un poquito más. No sé si tanto porque no puedo compararlo y, bueno, fue una experiencia diferente, pero me quedo con el camino que he elegido porque la verdad que me ha permitido conocer a gente brillante y eso creo que es lo que más te enseña, el estar en el día a día trabajando, enfrentándote a problemáticas y levantarte. Claro. Oye, y ahora que decías, bueno, que viniste a Madrid con 21 años, ¿cómo fue esta llegada? O sea, ¿vienes ya para trabajar con un contrato, decides venirte a la aventura? Cuéntanos esta historia. Es buena, David. No estaba nada planificado. Yo estaba preparando, en la primera empresa donde yo trabajaba, vendíamos unos sistemas de phagers como avisadores, sistemas para también el mundo de la hostelería en particular, pero para también otros sectores. Y había preparado un chico que tenía que venirse de París a España a desarrollar ese negocio que teníamos montado en Francia porque habíamos tenido ya contactos, que había mercado y demás. Y del día para la mañana, un lunes, me dice que finalmente no se va a ir a España. Estamos en París. Pues nada, si no vas tú, pues me voy yo. Y del día a la mañana, pues de un lunes a un sábado, aterricé en Madrid compartiendo piso con nueve personas, nueve chicos, os dejo imaginar el apartamento, sin conocer a nadie, vamos, una habitación. Ahí arranqué. Empecé a trabajar compartiendo oficinas, a vender estos avisadores, llamando, una parte comercial muy, muy agresiva, muy fuerte. Y eso me fue formando, preparando. Esta primera empresa también, esta primera empresa cometí muchos errores en la parte de recursos humanos, financieros y otros, que fueron grandes aprendizajes y lecciones para el paso siguiente que fue el tenedor. Pero vamos, que nada estaba preparado. Ha sido todo aventura, guerra y sacarme las castañas, creo que sí. Bueno, no te ha ido mal, no te ha ido mal. Vamos a ver, oye, eso que decías de los errores en la empresa. A ver, si lo entiendo bien, te plantas tú con 21 años, sin una experiencia todavía empresarial, es decir, y te pones tú a crear la empresa en España, ¿no? Es decir que, y ahí tuviste soporte de, me imagino que sí, de tus, en ese momento, jefes, entiendo. Pero cuéntanos también, ¿qué errores son los que aprendiste en ese momento, qué es lo que harías distinto? Bueno, yo a través de aquí monto la empresa y en ese momento ya constituimos la primera compañía. Entonces, mis jefes se convierten en socios, me dicen que hay que buscar apoyo en asesorías para montar la compañía y cosas así. Y los errores que cometí fueron errores de recursos humanos en lo que se refiere a contratación, cómo hacer un despido, es algo que nunca había hecho, ni me habían enseñado, ni sabía cómo funcionaba. Las leyes españolas son diferentes a las francesas y ahí cometí muchos errores. También en planificación financiera, insisto, al no estar formado, pues no controle bien también lo que es la caja. Vamos, errores que yo creo que se escuchan en muchas entrevistas y muchos emprendedores que vamos, vamos, la líe de primera mano. Vamos, claramente. Son comunes, oye, a mí me interesa, pero ¿cómo haces para que estos, los que eran tus jefes en Francia, no te digan, vale, montamos una empresa y tú eres socio, ¿cómo lo consigues? ¿Era algo que tenías tú en mente o te lo proponen ellos? No, se fue dando naturalmente. Yo iba a ser el jefe de la persona que iba a montar aquí la estructura y vamos, yo creo que llevaba trabajando con ellos unos tres añitos, se habían dado cuenta de mi potencial, de mi forma de ser y de mi capacidad de gestionar, de liderar también, yo creo. Y eso me dijeron, mira, vamos a intentarlo en España, el riesgo también era mínimo y la oportunidad de mercado existía. O sea, yo creo que ellos también siendo emprendedores vieron más una oportunidad con riesgo y se atrevieron a apostar por mí, como bien has dicho tú. Tampoco les fue mal del todo. Oye, ¿qué pasó con esta empresa? ¿Pudisteis venderla a seguido? No, tuve que cerrarla de mala manera, pues como te digo, porque gestioné mal las cosas, los despidos y tuve que cerrarla como pude, sinceramente, no hay otras palabras. Sin embargo, sí que fue la palanca y me ayudó muchísimo con el tenedor. ¿Por qué? Porque trabajamos también en el sector de los restaurantes, tenía una cartera de contactos inmensa, me había recorrido y llamado a todos los restaurantes que podían existir en España, chefs, grupos, vamos, ya me había creado un network importante y cuando empezamos con el tenedor en 2006, 2007, sé a quién llamar, a quién presentar esta nueva propuesta, este producto innovador, este servicio innovador y los chefs fueron empezando a confiar en el tenedor y en mí también porque había poco detrás. Hombre, hay un tema muy interesante y es que los que eran tus socios, a pesar de que el proyecto no triunfa, siguen apostando por ti, es decir, se convierten en socios del tenedor. Cuéntanos cómo fue esto, cómo decidís hacer la sociedad y luego por qué crees que siguieron apostando por ti. Porque esto es algo que mucha gente piensa, bueno, oye, ¿cómo construyo esta reputación para que la gente crea en mí? Bueno, la pregunta es excelente y la verdad que se lo tendría que preguntar a ellos porque jamás estamos en el día a día tan loco que tampoco nunca me lo he planteado. Yo creo que hemos ido trabajando siempre mano de la mano y de una forma muy transparente, clara y saben las razones por las que la primera compañía, que en realidad éramos los tres socios, no funcionó. Por lo cual no ha habido ningún malentendido y sabían también la capacidad y el potencial que yo creo que tengo en la hora de desarrollar negocios, desarrollar un mercado e ir a por todas. Yo creo que alguien que se ha ido de un lunes a un sábado, el día de la mañana, de París a Madrid sin conocer a nadie en Madrid, sin, vamos, una mano delante, una mano detrás, como diría yo, está transmitiendo algún mensaje fuerte y, bueno, no es porque fracasas en una, ellos también me han fracasado en otras, que esto no iba a poder salir. Y creo que tenían la persona, las relaciones y todo lo necesario para poder arrancar ese segundo proyecto. Y es verdad que ellos para mí han sido los mentores porque son gente como mi hermano y mi hermana. Mayor que yo, más experiencia, más formados y, bueno, la combinación de todo ha hecho que no salga, como dices tú, tan mal del todo. Exacto, no, no, les ha salido bastante bien. Vamos a hablar ahora del tenedor, ¿no? Empiezas en el año 2006, hay que recordar esto, que en 2006 Internet en España seguía todavía en pañales, o sea, había muy poquita cosa, lo de reservar un restaurante era una cosa rarísima, o sea, no era algo habitual. Cuéntanos cómo empieza la idea, cómo se te ocurre y, bueno, y ese arranque del proyecto. Bueno, haces bien en esa intro de cómo era el mundo digital en 2006. Insisto, el mundo digital es una palabra muy grande para el 2006. Yo iba visitando restaurantes que no tenían página web, no tenían email, no sabían lo que era un email, no tenían en general internet y nosotros nos lo aparecimos ahí con una propuesta completamente digital, un SaaS, en el que necesitaba sí o sí internet. Es más, su mayor preocupación era saber qué pasaba si se va a internet. Así que para que os deis cuenta, y estamos hablando que el mejor móvil en ese momento era la BlackBerry. Yo creo que eso sitúa a muchos y si hay gente joven escuchándonos dirán, ¿qué es una BlackBerry? Pues, que lo busquen por internet. Nosotros arrancamos el proyecto y, como te digo, como estamos ya en el mundo de la restauración, en Francia, en el chef de la Torre Fé de la Antioquiaz, que es una eminencia, vemos que está gestionando sus reservas, que son miles, a través de diferentes teléfonos, con varias personas atendiendo al teléfono, excels, un caos organizativo. Entonces, nos dimos cuenta que había una posibilidad de ayudarles en la mejora del día a día, en la gestión de las reservas. En paralelo, también nos damos cuenta que en Estados Unidos hay un player que se llama OpenTable, que ya tenía un software que no era un SaaS, que era un software en ese momento que se instalaba localmente en el ordenador. Y nosotros, pues, decimos, mira, si hay un player americano avanzando y restaurantes con esta necesidad, probemos. Nos desarrollamos e incorporamos también a un cuarto socio en Francia, que es Denis, la parte de ingeniera. Ponemos en marcha ese sistema. En España me apoyo de dos otros socios, que son Alejandro y Darío, para ayudarme a desarrollar el negocio. Nos ponemos en marcha y, como siempre, cuando tienes un producto, mi mayor consejo a emprendedores es siempre hay que vender, vender, vender y facturar. Es que no hay otra, es el leitmotiv. Y nos pusimos a la obra, porque lo recomendamos, pero es lo que hicimos. Entonces, nosotros vamos proponiendo, la propuesta de valor era reemplazar un libro de papel donde tú anotabas tus reservas con un boli por un software completamente digitalizado que te permitía crear una base de datos, reconocer a clientes habituales, poder apuntar cuando alguien falla una mesa, todo un CRM. Y en paralelo también este CRM permitía hacer comunicaciones vía mailings, vía SMS, estadísticas, vamos, una revolución para ese momento. Y a los pocos meses, que no teníamos ninguna app ni una plataforma web, vemos que hay una opción más que es, los restaurantes también necesitan que le lleguemos comensales. Y es cuando creamos la faucet.com y el tenedor.es. Y no estaba planteado, insisto, porque no estaba planteado este modelo de negocio y es lo que se convierte en la pata más importante de negocio del tenedor después. Pues, entonces, eso es una evolución positiva y así es como hemos arrancado un poquito. Esto es muy interesante, el hecho de que tú arrancas con una idea, ¿no? Con la idea de vender un software, ¿no? Que entiendo que te paguen una mensualidad o una cuota anual y acabáis mayoritariamente mandando gente hacia los restaurantes y siendo esta la mayor pata del negocio. Ahora nos cuentas esa evolución también. ¿Tú te quedas en España o te vas a Francia a arrancar el proyecto? ¿Cómo os dividís? No, yo teniendo estos socios en Francia, ellos se ocupan de desarrollar el mercado francés y yo con Alejandro y Darío, pues, me responsabilizo de desarrollar el negocio en España. Digamos que desde el minuto uno hemos nacido en dos países, de una forma, digamos, ya internacionalizada y eso creo que es una ventaja porque nos permitía validar el modelo en dos países, cercanos pero también diferentes. Nos permitía también comparar la evolución en todos los números, métricas, cómo evolucionaba el comensal en España, cómo evolucionaba en Francia y demás. Lo que hemos dado cuenta con el tiempo es que al final todos los mercados en 80-90% son similares. El español reserva un poquito más tarde que el francés, pero acaba reservando. Las problemáticas de los restaurantes son muy similares. Hay algunas cosas que cambian porque en España un local es más grande y en Francia son más pequeños, pero era todo muy similar. Y eso era una ventaja competitiva, yo creo, de cara a levantar capital y después lo que hicimos muy rápidamente es validar nuestro modelo de negocio en otro país. Lo que hicimos es ir a abrir Suiza, un país francófono, y no fuimos tan locos porque en ese momento estaban los grupón, grupal, ya grandes compañías que estaban arrasando con todo. Fuimos más humildes también en nuestro desarrollo internacional y fuimos a validar el modelo de la Suiza porque en realidad, habiendo abierto Francia y España a la vez, queríamos validar nuestro go-to-market. Fuimos a Suiza, funcionó bien y rápidamente después conseguimos vender a la compañía TripAdvisor. Lo digo porque es una experiencia muy positiva y la gente se dice, ¿por qué Suiza? Porque es una forma con pocos recursos y una forma controlada de validar tu modelo de negocio. Cuando otras compañías se fueron a Latinoamérica y a otros países, a algunos les fue mejor y a otros les fue peor y tuvieron que cerrar. Por lo cual a veces es bueno asegurarse de tus cosas arriesgando un poquito más. Sí, hay que decir, eso también es interesante, ¿no? Hablabas ahora de que había otras compañías. Vosotros creo que tenéis la mayoría del mercado, ¿no? Tenéis una cuota muy elevada, pero hay un momento que hay muchas empresas compitiendo por este mercado, ¿no? Hay, yo recuerdo, Restalo, Restaurantes.com, Atrapalo.com, que también ofrecía estos servicios, ¿no? Y veis muchos players. ¿Cómo conseguís ser el número uno, no? ¿Ha sido un tema más de tesón, de estar ahí constantemente o qué os ha hecho que ganéis la partida? Bueno, yo creo que el factor clave es haber entendido lo que necesitaba realmente el mercado y ahí es donde nosotros creo que fuimos buenos ejecutando y entendiendo que lo más importante era proponer al restaurante tener una herramienta digital y digitalizar los restaurantes, ya llevamos 15 años haciéndolo y después ayudarles con la parte de llevarles comensales cuando otros players arrancaron más desde el B2C al B2B. Y aquí yo creo que la clave del éxito es entender que si no tienes la ocupación en tiempo real o la disponibilidad en tiempo real, estás creando un problema porque estás llevando comensales a un restaurante si sabes si tienen espacio. Yo creo que fue una de las claves. Pues también mucha suerte porque yo creo que siempre hace falta algo de suerte, hay que buscarla, porque no tenemos todas las papeletas. Como bien has dicho, hemos luchado contra un player que era Trápalo, una marca, vamos, espectacular, una compañía que yo admiro, conozco bien a los fundadores, a Manel Roca, como a otros y, vamos, yo admiraba a esta compañía por la forma de ser, como comunicaban, vamos, lo han hecho muy bien. Entonces nosotros, desde otro eje menos 360, nos focalizamos en los restaurantes, teníamos cuál era nuestro objetivo y fuimos a por él. Competimos también contra Réstalo que levantó bastante capital, competimos contra Standes.com que al final lo hemos acabado adquiriendo a través del grupo Michelin y también competimos en 2009 contra OpenTable, que es el líder americano, que vino a España y a Francia de nuestros mercados respectivos con bastantes recursos y fue muy agresivo y conseguimos resistir y pues ahí no ha creado un network y una confianza con la industria importante. Pero vamos, eso es la clave yo creo, de haber focalizado en lo que tenemos que hacer. Oye, y hablamos de la parte del éxit, empezáis en 2006, el éxit, ¿qué año es? ¿2012 decías? 2014, la venta de TripAdvisor fue en 2014, digamos unos ocho añitos. ¿Y vosotros teníais, desde que montáis el proyecto, siempre en mente vender o es algo que se produce de forma natural y os vienen a buscar? No tenemos para nada objetivo de vender. Evidentemente es algo que sabes que te puede pasar, pero en la época en la que nosotros emprendimos no es como ahora. Yo creo que ahora se levantan rondas, a mí me dejan, vamos, pálido, soy impresionado por estas rondas que se levantan y se venden compañías a unos múltiplos que también me dejan, vamos, a la boca abierta y olé por quien lo está consiguiendo. Nosotros no teníamos eso en mente porque el objetivo era aportar valor, revolucionar una industria y es lo que hicimos. Por eso insisto, creo que una de las razones de nuestro éxito es haber aportado valor a una industria y digitalizar una industria que estaba completamente muy lejos y todavía creo que queda mucho camino, pero lo hicimos. Tuve una suerte en algún momento dado de ser partners de TripAdvisor porque estamos integrados con ellos y yo creo que fueron ellos que vieron la oportunidad, vieron que había una posibilidad de ayudar a nuestra compañía a través de todo su tráfico y esto fue algo que fue muy rápido, vino Steve Koffer a París pronto desde el aniversario, en mayo de 2014 nos sentamos con ellos, les explicamos lo que hacemos, cómo lo hacemos, los que creemos que son los elementos, los ingredientes claves de la receta y en unas pocas semanas, lo cual es algo que a mí me tiene también todavía me sigue sorprendiendo, teníamos cerrado el deal, el deal y el plan que era expansión internacional y en muy pocos años pasamos a estar en tres a once países en tres años. ¿Y no tuviste un momento de duda de decir, oye, ¿seguro es momento de vender? No sé si, yo es mi primera experiencia tan grande, entonces, no sé si pasan tantos trenes como para poder dejar pasar uno así y es verdad que la complementariedad de las dos compañías era evidente, el mundo del viaje estaba TripAdvisor, las mayores compañías del mundo, una cultura de empresa que nos cuadró mucho, Steve Coff, el fundador, una persona también como nosotros muy cercana, muy fácil, se reunió en todos los astros para que esto tuviera sentido y fuimos a por ello. Y luego hay un tema, claro, o sea, tú que eres emprendedor, ya lo has dicho, ¿no? De ADN, ¿no? Claro, llevas ahora ya seis, siete años en la empresa, ¿no? Que no es normal, es decir, que cuando alguien vende, pues bueno, se da una transición, suelen ser un par de años, pero luego ya estás pensando en el siguiente proyecto, pero tú sigues aquí, ¿qué ha tenido en este caso TripAdvisor o sus fundadores para convencerte en que te quedes en la empresa? Lo primero es que nosotros no teníamos ninguna cláusula y no estábamos atados y eso ya es un mensaje muy fuerte de la compañía, es decir, teníamos libertad para poder irnos si quisiéramos y no nos hemos ido porque justamente yo creo que nos han dado esta libertad. El dinero real con un plan real, con un objetivo claro. Lo que percibo con otras compañías es que las adquieren para acelerar la matriz y en este caso nos adquirieron para desarrollar un mercado y un negocio y eso es lo que al final a mí me ha motivado y me motiva para estar aquí. Al final, date cuenta que hemos pasado a estar en tres países a estar ahora en 22 países, seguimos expandiendo nuestra industria, dirías que el trenero tiene una cuota de mercado importante pero es tan pequeña todavía que hay mucho por hacer al nivel de consumidores, al nivel de restaurantes y la aventura sigue siendo como le gustó antes también a Eduardo, muy rock and roll, pasan muchas cosas. Entonces, esta actividad, ese dinamismo que tenemos pues de momento a mí me está motivando. Oye, yo el otro día que resesaba un restaurante y veo que estáis integrados en Google que yo no era consciente quizás hace muchos años pero no me había dado cuenta, esto cómo se consigue y qué impacto tiene para la empresa. Bueno, esto estamos integrados con Google, con Apple Maps, con Facebook, con vamos, todos los big players, Instagram, se puede ya también integrar con el tenedor. Esto se consigue yo creo que a base de demostrar lo que estás haciendo, el servicio que aportas y de nuevo, Google si puede aportar un servicio adicional a sus usuarios, entender su comportamiento que Google es más listo creo que ninguno lo va a hacer y ha visto que el tenedor tiene ahora mismo 22 países, 80.000 restaurantes y que puede empezar a conocer más sobre usuarios, sobre su comportamiento, sobre cuándo reservan, para cuántas personas. Bueno, nosotros creemos que es una alianza con el diablo y hay que tener mucho cuidado porque Google en cualquier momento te puede sorprender pero el momento es útil, aporta valor al consumidor y al restaurante por lo tanto seguimos con ello. Fantástico, oye, hablamos de tu etapa, tu faceta Business Angel, tú has ayudado a muchos proyectos, les has mentorizado, a mí me consta de varios que han estado contigo y muy contentos, cuéntanos un poco tu faceta de Business Angel y qué es lo que esperas o qué es lo que buscas. Bueno, lo primero en esta faceta yo creo que es ayudar y no sé si creo que nos pasa un poco a todos los emprendedores que hemos tenido algún éxito o no es que nos sentimos como cierta responsabilidad que podemos echar un cable a quien está arrancando dándole algunos tips, consejos aunque lo que si me estoy dando cuenta poco a poco es que hasta que tú no lo has vivido tú no te has equivocado de forma directa te cuesta realmente captar y asumir ese consejo y lo respeto porque me pasa lo mismo. Esa es la primera razón es intentar ayudar a los nuevos startuperos por llamarlos así emprendedores en su viaje y después porque a mí también yo creo que me enriquece muchísimo el aprender de otros emprendedores de otras industrias que desconozco y eso a mí me alimenta mucho en el día a día me inspira y me da muchas ideas desde un punto de vista económico no lo hago porque de momento vamos me ha dado más fracasos que éxitos y no es el el fin más importante para mí es ayudar y aprender y probablemente después si llegan otras cosas y hablando del COVID que ha impactado tanto en en el sector ¿cómo ves tú la recuperación? o sea ¿qué crees que va a pasar? yo por ejemplo yo soy de los que piensan que vamos a volver a vivir esto los los locos años 20 ¿no? de que realmente va a haber una activación porque la gente tendrá ganas de decir oye aunque tenga poco pero quiero disfrutar del día a día porque nunca sabes lo que te va a pasar pero luego también en el sector de la restauración pero han cerrado miles de restaurantes pero yo también pienso que vamos seguramente va a aparecer el restaurante del futuro es decir van a empezarse a crear una serie de restaurantes nuevos con otros conceptos que no conocemos tú que estás metido dentro ¿qué crees que va a pasar? a ver desde el punto de vista de los restaurantes está claro que nos está ayudando a que entiendan la potencia del mundo digital de internet de tener herramientas digitales de empezar con unos basics que no han tenido nunca entonces yo creo que está habiendo una pequeña transformación y eso está ayudando a que ocurra después al nivel de 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 Pagas la cuenta y ya te puedes ir. Creo que va a haber innovaciones tecnológicas en ese sentido. Pero el proceso dentro de un restaurante va a ser muy similar. No creo que haya tanta revolución. Y sí que espero que esto permita reorganizar esta industria que yo creo que es necesario y que volvamos a ver restaurantes que ofrecen de verdad buen producto porque se está perdiendo. Yo creo que se están metiendo algunos en restaurantes de copas y no en restaurantes para comer. Y eso sí que creo que es más un deseo que una intuición. Pues esperemos que sea así. Oye, terminamos Marcos con la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? Bueno, yo creo que lo he venido diciendo durante la entrevista. Me inspira mi madre, me inspira a las personas con las que interactúo en el día a día, sean emprendedores, sean mis colegas de trabajo, sean mis socios. Me intento inspirar del día a día, también de la actualidad. Creo que es importante estar muy atento a lo que ocurre y eso creo que es una de las claves de éxito del tenedor. Habernos adaptado en cada momento a las circunstancias sociales, económicas, tecnológicas. Y eso es a mí lo que me inspira, el estar siempre atento a cómo van evolucionando los mercados, las industrias, las personas. Porque como tú me hemos hablado del teletrabajo, pues todo hay un cambio constante y eso es a mí lo que me ayuda a crecer y a pensar en nuevos proyectos, a innovar, a ayudar y a no parar, básicamente. A empezar el lunes en inspiradores y lunes rock and roll, como digo yo. Fantástico, Marcos. Oye, pues nos quedamos con esta idea. A todos os animamos a que sigáis a Marcos por las redes sociales, que veréis platos que va colgando de restaurantes hoy con mucho gusto. Y sobre todo también si podéis apoyar al sector, los que podáis iros a dar un buen festival a un restaurante e intentar apoyar el sector a ver si conseguimos que se anime. Tú, Edu, esto no vas a fallar, ¿eh? Lo dirá un buen restaurante. Hombre, por supuesto, por supuestísimo. Aparte que es algo, bueno, ahora porque no me dejan, pero que ahora que ya me volverán a dejar, es algo que siempre procuro. Porque al final es intentar celebrar todo lo que se pueda. Yo creo que en esta vida una de las claves es poder celebrarlo todo. Y nosotros somos una cultura en nuestro país en que lo celebramos rodeados de buenos amigos en una mesa fantástica con los mejores manjares. Así que yo creo que esa es la clave. Volvamos de nuevo a los restaurantes y disfrutemos, pero para celebrar, de todas aquellas cosas pequeñas o grandes que nos ofrece la vida. Oye, pues de esta forma tan fantástica acabamos. Marcos Alves, muchísimas gracias. Seguirte deseando toda la suerte del mundo. Enhorabuena por ese enorme esfuerzo llevado a cabo en estos días que yo creo que la gente poco a poco se imagina la cantidad de trabajo que debéis haber tenido ahí en The Fork. Y luego, pues obviamente, cuídate mucho. Pues gracias a vosotros por la oportunidad y gracias por vuestro mensaje también para ayudar a la hostelería que verdaderamente lo necesita. Así que gracias multiplicado por dos y un abrazo grande a los dos también. David, ¿qué les decimos a los inspiradores y a las inspiradoras? Pues nada, salir esta semana como siempre a inspirar a alguien y a disfrutar de cada día. LUNES INSPIRADORES 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 Gracias.